Música ¡Ladrones! 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 Llevamos una campaña a nivel nacional que se llama Tokia la banca y protestamos contra todos los abusos bancarios y financieros que se han estado produciendo durante años anteriores y que siguen produciéndose ahora. Participaciones preferentes, deuda subordinada, cuotas participativas, cláusulas suelo, estafa de fuera una finsa que todavía sigue. Es decir, es una campaña de protesta todos los jueves contra todos los abusos bancarios y financieros. Nosotros todo el tema de los canjes, las quitas del FROP, nos parece un abuso a los consumidores. Se les está tratando como si fuesen inversores y no lo son, son ahorradores, gente que tenía el ahorro del trabajo, que esta gente se lo ha quedado de forma engañosa, fraudulenta y por eso estamos peleando no solo en los juzgados sino también aquí con todas estas campañas de protesta en contra de la banca. El sábado 22 tenemos convocada una manifestación a las 12. Partiremos desde el Banco de España y acabaremos en la delegación de gobierno en la calle Colón. A las 12, el sábado 22, todos los jueves aquí y el 25 en la Junta de Accionistas de Banca en el Palacio de Congresos a las 11.